Te quiero Cuando se presenta, no dura lo que una estrella fugaz Al fin la tuve entre mis brazos, aquí está y se va Y sé que no podré volver a verte jamás Lavaste mi pie contra tu pecho de luna Con puntas de tu mojado pelo de espuma Revivo aquel milagro de la marea blanca que era tu cuerpo derramando luz Aún palpitan el recuerdo, eras tú, eres tú Y sé que no podré volver a verte jamás No hacías preguntas, no querías respuestas Tu cuerpo y el mío dialogaban a tientas Buscando el ritmo exacto que marcan los latidos Cuando conversan con la misma voz Al fin tocaba la belleza El amor es amor Y sé que no podré volver a verte jamás Tientas Tientas ¡Gracias!